Hola, ¿qué tal? Les quiero mostrar cómo hacer la espuma de mar con este hilo que yo considero lo van a apreciar de una manera diferente y quizá les ayude a entender mejor lo que es hacer esta puntada. Vamos a empezar montando nuestra primer cadena para que quede ahí reforzado. Vamos a jalar nuestro hilo a la altura más o menos así y vamos a hacer una cadena. Después de hacer la cadena vamos a tomar este hilo y vamos a meter ahí un medio punto. Esto ya nos dio nuestra puntada de espuma de mar. Bueno, vamos a irnos un poco más despacio. Jalamos nuestro hilo y hacemos, bueno, a la hora de jalar nuestro hilo tenemos aquí dos hilos, ¿verdad? Estos dos. Y tenemos este. Cuando nosotros hagamos la cadena se van a hacer tres hilos, como ustedes lo podrán ver aquí. Bueno, lo importante en esta puntada es saber cuál es el hilo que debemos tomar para entonces sobre ese montar el medio punto. Si no lo hacemos en el hilo correcto, la puntada no nos va a salir. Vamos a aprender cuál es el correcto. Sacamos una cadena y el correcto es este. Aquí metemos nuestro medio punto. Bueno, ¿cómo saber cuál es el correcto? Bueno, cuando ustedes jalen su hilo, estas dos hebras no van a ser las que van a utilizar, porque estas son las que tienen el punto donde nosotros vamos a estar jalando el hilo. Sacan una cadena y el punto que sobra, que es este, allí es donde ustedes meterán el medio punto. Y eso es lo que nos da el punto de espuma además. Vamos a hacer otra. Jalamos, sacamos una cadena y este. No este ni el otro. Si yo hago esto, estoy metiendo mi aguja, si se fijan, en el mismo lugar donde saqué el hilo. Ahí es donde no le sale. Tendría que ser en este. Y un medio punto montamos ahí. Una última. Jalamos, sacamos como una cadena. Es una cadena larga. Y metemos nuestro, para hacer nuestro medio punto, ahí. Y sacamos. Esta es la puntada de espuma de mash. Esta es la que ustedes pudieron ver en mi video que tengo, cómo hacer varias bufandas y que lo usé para hacer lo que son las barbillas, las barbas pues de esta bufanda. Espero que les guste y pues seguimos aprendiendo con esta puntada. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias.